La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán se dice dispuesta que el gobierno estatal investigue el otorgamiento de las distintas plazas a los profesores que integran la llamada ala democrática, entre ellos la de Alejandro Echavarría Zarco, conocido como el MOSH. Víctor Manuel Zavalhurtado, dirigente estatal de la CENTE, aseguró que Alejandro Echavarría es un compañero más y no hay nada que no se pueda revisar luego de que el Secretario de Educación en el Estado haya mencionado la investigación que se realiza al proceso de otorgamiento de plaza para este docente. En esos temas nosotros siempre hemos dicho que la sección 18 la convicción que tiene es la revisión de absolutamente todo, no porque sea un compañero del movimiento, yo creo que una de las cosas que queremos es que se revise con Contraloría, no solamente los recursos de educación, que se revisen todos los recursos de Michoacán, egresos y egresos. Zavalhurtado llamó incluso a la Administración Estatal para que la investigación se extienda no solo para el caso del MOSH y si se encuentran irregularidades se sancione conforme marca la ley, incluso para las autoridades o exfuncionarios. Si hay compañeros que están cobrando sin trabajar, se les ajuste. Si hay compañeros que están cobrando porque según están en una función educativa pero no la están llevando a cabo, también que se les sancione. Si hubo gente que entregó plazas que no fue de manera correcta. El líder magisterial insistió en que un docente debe ser contratado para obtener una plaza, por lo cual no quita responsabilidad a quien entregó estos lugares de manera irregular en caso de existir este panorama en la entidad. Si la autoridad contrató, pues la autoridad va a tener también que decir cómo llegó y yo no estoy hablando de un compañero en lo particular, estoy hablando de absolutamente todos los maestros que hemos estado, pues para poder trabajar pues tenemos que tener una contratación y la contratación la hace la autoridad. La CENTE afirmó su dirigente, es ajena al pasado de Alejandro Echavarría porque para ellos es un docente que lucha como todos los demás para obtener solución a las demandas. Con imágenes de Juana Errejón, Xochitl Nueva Cruz, Notivideo.